Fue muy productivo desde el punto de vista que pudimos conocer a todos los directores en los diferentes niveles que se van a desempeñar en este periodo con el actual Ministro, porque no lo conocíamos. La primera reunión que mantuvo con nosotros estuvo solo, esta vez nos presentó su equipo de trabajo, a lo cual a cada uno de ellos les hicimos saber nuestra forma, nuestras posturas de trabajo. Somos fieles representantes del docente, de sus derechos, y también acompañamos las obligaciones, pero sobre todo en eso, en el marco del respeto, en el marco del diálogo, en el marco de la escucha, estaremos siempre trabajando de manera articulada y en conjunta con el Ministerio. Se tocó del tema salarial, ¿cuál fue la postura de la intersindical en este tema? Nosotros como intersindical habíamos solicitado de que se haga un corrimiento de la presentación de los docentes al inicio de este ciclo lectivo, lo cual el Ministerio ha cedido de llevar del 5 al 14. De igual modo, nosotros no garantizamos que ese 14, si no hemos tenido una reunión paritaria salarial con un ofrecimiento serio y en concordancia a la situación inflacionaria que vive el país, no le garantizamos que podamos presentarnos el día 14. ¿Esto significa que los docentes no se reintegran ahora al sistema educativo, a la escuela, sino que será después del fin de semana del feriado de carnaval? ¿Será así? Sí, está supeditado, como le digo, al ofrecimiento salarial. Si no hay ofrecimiento salarial, no estamos hablando de que nos tenemos que presentar el día 14. ¿Y hay una postura en común de los gremios en un número para pedir a Educación el porcentaje de incremento salarial o aún no? Nosotros estamos esperando de que ellos nos convoquen. Nosotros tenemos como intersindical una postura que vamos a hablar. Tenemos una paritaria incumplida, que es la del 20 a 23, que lo dice que nos teníamos que sentar en noviembre. Por parte del gobierno sigue siendo incumplida y si eso no se cumple, no podemos hablar de la 20 a 24. Primero queremos el cierre de la paritaria 20 a 23 para hablar de la 20 a 24. ¿Se abordaron temas pedagógicos inherentes a lo educativo en esta jornada? Sí, sí. Ellos nos han planteado, cada uno de los directores que están trabajando, recién hace poquito que han asumido, están trabajando cada uno con su equipo y nos han pedido paciencia. Una vez que ellos ya estén con su trabajo en equipo, tendrán sus lineamientos a trabajar. De igual modo, nosotros como instituciones les hicimos saber que vamos a estar muy cerca de eso porque ya venimos trabajando mucho tiempo y sabemos la problemática en cada uno de los niveles.